No te confundas, no te agites ante los problemas de la vida, Déjame el cuidado de tus cosas y todo irá mejor, Cuando te entregues a mí, todo se resolverá, No te desesperes, no te agites, cierra los ojos y dime con calma, Jesús yo te amo, yo confío en ti, Cuando me dices que confías en mí, Sé paciente, déjate llevar en mis brazos, No tengas miedo, yo te amo, Si crees que las cosas empeoran o se complican a pesar de tu oración, Sigue confiando en mí, cierra los ojos del alma y confía, Dime Jesús yo confío en ti, yo espero en ti, Así que no te preocupes, Entrégame tus angustias y hoy descansa tranquilo, Dime siempre, Jesús yo espero en ti, Yo confío en ti, te amo y verás grandes milagros, Te lo prometo por mi amor. Confío en mí, no te vas a ser feliz, Tengo tanto miedo, soy tan poca cosa, Confío en mí, no tengas miedo, No tengo mi corazón puesto en tus pecados, Quiero que seas feliz, quiero que seas bueno. Confío en mí, Tengo tanto miedo, soy tan pecador, Y no sé qué hacer, yo solo no puedo. Ante las tribulaciones de la vida, Ante el dolor, no te rebeles, Cree y confía, espera en mí, Sé valiente, no estás solo. No sólo. No.